Este fin de semana se llevan a cabo las fiestas patronales en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Daniel Flores en Pérez Celedón. Se llevan a cabo desde este 10 y hasta el 12 de febrero. El sábado a partir de las 8 de la mañana habrá zumba, a las 10 de la mañana la misa en honor a Nuestra Señora de Lourdes y un festival de fútbol infantil a las 6 de la tarde misa y a las 7 de la noche el reinado. Domingo 12 de febrero a partir de las 8 y media de la mañana se realizará un festival de fútbol infantil. A las 10 de la mañana será la misa, a las 11 de la mañana ovación, a la 1 de la tarde un bingo con diferentes premios y se cierra con una eucaristia. Mañana especialmente con la fiesta patronal a las 10 de la mañana hemos invitado a los enfermos, a las personas discapacitadas, a los abogados de ancianos, a los abogados de Tania, para destacar y resaltar la vocación de la Virgen de Lourdes, que es la patrona de los enfermos justamente, y pedir por todos ellos. Nos hemos solicitado a los ministros extraordinarios de la comunión que nos hagan llegar a la lista de todos los enfermos para tener los presentes en la misa. Ellos tienen un carácter religioso, pero también un castigo para los recorrer de naciones y también para fondos para los gastos de esa parroquia. Nos unimos lo que es la asociación del barrio junto con la parroquia del barrio Lourdes, ¿verdad? Y hemos tratado de atrizar una serie de actividades bonitas. Tenemos hoy en la noche partido de botas con focos, también tenemos lo que es una feria de emprendedorismo, donde hay personas del barrio y personas de localidades cercanas también con productos, ¿verdad? Tenemos ricas comidas, vamos a tener carruseles, brinca-brincas, trampolines y tenemos gran variedad de actividades. Aparte también tenemos lo que es el reinado y el vino.